Final de partido aquí en la Bombolera con un empate heroico para el Deportivo Riestra y totalmente insuficiente para un Boca Juniors que logró el empate justamente mediante Edson Cavani ahí con un rastrón, pero la nota la venía dando el conjunto malevo, el conjunto de Cristian y Logro Fabiani con ese golazo de Brian Papelito Sánchez. Un punto que a Riestra le sabe muy bien y que a Boca le sabe muy mal. Inunciar un poco el tema del partido, bueno, obviamente la responsabilidad caía sobre Boca Juniors que venía del triunfo frente a gimnasia por Copa Argentina por penales. Necesitaba el equipo de Fernando Gago no solamente encontrar resultados positivos, encontrar un funcionamiento sino también empezar a encontrar argumentos sobre lo que es sostener el sueño de la Copa Argentina. Obviamente esta liga profesional está prácticamente afuera de la lucha porque está muy lejos de BN porque no aprovecha sus oportunidades, las que el Fortín deja puntos en el camino y sobre todo porque es un equipo muy inestable en lo que tiene que ver con la consecución del juego. Y justamente un Riestra notó que en el fondo tanto Lema como Fidal no dieron buenas sensaciones de seguridad. Notó que el equipo lo podía lastimar y Riestra es un equipo que se toma su tiempo para saber por dónde y por cómo atacar. Pelota filtrada, apareció Brian Papelito Sánchez para poner de alguna forma ahí ese 1-0 increíble, histórico y quedaba la nota. Después de ahí lo hizo lucir de gran forma a Nacho Arce con una y otra. Un cabezazo de Lema, un remate de Martegani. En el delice es un poquito táctico del partido. La verdad que hoy Boca no se entendió muy bien a lo que quiso jugar con ese 4-3-3 en la que quizás tanto Aguirre como Sebastián, que eran muy atados a los extremos, Riestra regó la cancha de medocampista. Un 4-4-2, muy simple. Paliza táctica de Cristiano Logrofabiani para neutralizar a Boca, para lastimar a su oponente y también necesitó las buenas intervenciones de su arquero para poder lograr, de alguna forma, mantener el partido. Y ahí en más fue que Riestra empezó a retrasarse, que era lógico, los cambios respondieron a esa forma. Bueno, el equipo fue tratando de empezar a defenderse un poquito cada vez más atrás. Boca la fue empujando sin demasiado argumento futbolístico, con más argumento de el empuje de la gente y de alguna individualidad, como quizás fue el caso de Marcelo Saracci, mucho más profundo que Autaro Blanco. En el D de Boca hoy muchas cosas. El manejo de la pelota, el entrante de entrada de Paul Fernández, que terminó viendo la roja. Decisiones que no se entienden, decisiones que no se explican. Quizás la única certeza que tenga Boca hoy es el tema del arco, que pareciera ser que con Leandro Gray, que hoy no lo exigieron demasiado, tendría alguna respuesta, pero bueno. El año de Boca es muy pobre, hay que reconocerlo. El mercado de pase de Boca fue muy malo. Y también la actualidad del equipo SENA dice, responde de esa forma. Si el mercado de pase no es bueno, las formas no son buenas. Y el equipo no responde ni en lo individual ni en lo colectivo, es que las cosas no le hicieron bien. En el conjunto del Deportivo Riestra, punto heroico, es cierto. Lo pudo haber ganado al final, luchó, luchó y luchó. Mereció quedarse con algo, es cierto. Era para el triunfo. Quizás hubiese sido algo exagerado, porque Nacho Arce estuvo a pura volada sosteniendo a su equipo. Así que han empatado aquí en la cancha de Boca por 1 a 1. Boca Juniors y el Deportivo Riestra. La figura del partido, obviamente. Obviamente la figura del partido. Y hablar Ignacio Arce, pensión especial para Brian Papelito Sánchez. Para el conjunto local, algunas cositas de Cavani con ese gol y muy poquito más. Muy flojo lo de Boca, muy bueno lo de Riestra. Han repartido puntos aquí en la bombonera, en el Estadio Alberto J. Armando, en el conjunto Seneise y el Malepo.